Estamos con Julio Mbáquez, el vicepresidente del Subarra Claudio. Bueno, bienvenido a Berenjenara, os habéis metido, ¿no? Que la organización también de este campeonato. Sí, la verdad que, bueno, nos propusieron el año pasado poder organizar un evento de este calibre y lo aceptamos, vamos, súper contentos con cómo está todo. Ya os podéis fijar cómo está la grada, que está llena de gente y todo súper bien. La verdad que todos son felicitaciones por parte de todo el mundo y muy contentos, muy contentos. La verdad es que muchos voluntarios haciendo diferentes aspectos, diferentes tareas y la verdad es que tenéis mucha gente en el club para poder hacer estas cosillas. Sí, es lo bueno que tiene este club, que están todos los padres implicados, todos los críos. Los críos están pegando prácticamente por venir a poder hacer demoperos y los haitas igual con la barra del bar, con el merchandising. La verdad que muy, muy contentos con todo el mundo. Y bueno, cuéntanos un poco, el Sugarrack no está ahora en competiciones de ligas vascas y demás, pero bueno, sí que lo ha estado en otros momentos. Bueno, ¿cuál es el momento del club ahora? Pues ahora mismo estamos, pasamos tres, cuatro años un pequeño bache, tuvimos un equipo en autonómica, pero tuvimos un fallo que era la base, que no lo mantuvimos, la gente solo se fijaba en la autonómica y no querían hacer nada con la base. Pero bueno, nos juntamos tres o cuatro del club y nos propusimos sacar todo hasta adelante. Y ahora mismo si vienes cualquier día de entrenamiento, ves el polieportivo, las tres canchas llenas, estamos alrededor de 150, 160 críos jugando a baloncesto. ¿En total cuántos equipos más o menos? Tenemos 12 equipos, ahora mismo tenemos 12 equipos, de los cuales la mayoría son de formación, que al final es lo que nos interesa, poder sacar críos, crías, que vayan a clubes más grandes o al nuestro, para dentro de unos años tener aquí lo que éramos antes. Pues la verdad que yo digo antes era, en el sentido de baloncesto era increíble. O sea, teníamos equipos de primera nacional de chicas, de chicos, de todo, de todo. Y ahora, bueno, estéis en este proceso de crecimiento, ¿cuáles son los puntos fuertes? Además del número, ¿es ahora un poco afinar un poquito en cuanto a calidad? No, ahora mismo lo que más que nada nos estamos, lo que nos interesa es que vengan críos, que vengan críos, que cuanto más seamos mejor, y a partir de ahí empezar a crecer bien, a crecer bastante. Sí, pero este tipo de cosas siempre es indispensable contar con la colaboración de las instituciones. ¿Qué tal se aportan por aquí, por aquí? Bueno, la verdad sea que tenemos alguna contraquejilla, aunque bueno, para este evento, por ejemplo, se han portado muy bien con el suelo, que nos dijeron que no iba a haber nadie de limpieza para el suelo, porque esto viene cualquier día y es una pista de patinaje. Y bueno, la verdad que en ese sentido se han portado bien, han contratado los mismos que tenían fiesta, han venido expresamente a la noche para hacer esto. Y bueno, tenemos ayudas, sí que tenemos bastantes ayudas por parte de Diputación, del Ayuntamiento, y bueno, poquito a poco. ¿Y cuándo podremos ver a un jugador de Sugarrac aquí en un campeonato junior? Pues esperemos que muy pronto, esperemos que muy pronto. La verdad que tenemos cuatro o cinco chavalillos que destacan bastante y estamos convencidos de que, pues eso, en tres o cuatro años seguro que hay alguno jugando, vamos, seguro, seguro. ¿Y una actividad como esta que organiza la Asociación Vasca con ayuda de clubes como vosotros, ayuda para que los chavales se animen más? Las ganas vemos casi llenas todos los días. Sí, claro, es que están todos los críos aquí, quieren venir, hay muchos chavales que me han preguntado que ahí se pueden subir a tecnificar con la Alavesa, porque al final esto es lo que quieren ellos, vamos, jugar a estos niveles. Nada más, es que recasco. A vosotros.